Soy la doctora Vanessa Artiga y esta es su sección Mi Pediatra en Casa. Estaremos hablando del tema Mi Niño Duerme con Peluche. La utilización del peluche durante el niño duerme suele ser una costumbre que generalmente desde recién nacido que no es conveniente por la muerte súbita del lactante, ya que él no tiene la facultad de poder quitarse los objetos que caen sobre su cara, así también como el niño más grande que debe de abrazar un peluche para dormir, son temas muy frecuentes que los padres nos consultan. Generalmente, nuestros niños recién nacidos no deben de dormir con nada dentro de su cuna, por la razón que todavía su desarrollo neuromuscular no le permite retirar objetos que caigan sobre su nariz, ya sea grande o pequeño, y esto puede causarle la muerte a su bebé, sin que usted se dé cuenta durante la noche. La utilización del peluche en las etapas posteriores de la infancia también puede predisponer a el proceso respiratorio, ya que en múltiples ocasiones los peluches pueden acumular polvo, y por lo tanto el niño puede presentar mucho proceso de tos en la noche y asimismo no mejorar con el proceso de rinitis. En ninguna edad la utilización del peluche para dormir está recomendado. Esto fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto.